5 de mes de día, están en el noticiero con tu afino perdón. No les haría las 10.30 de la noche, no me dice donde un televisión. En las pasadas elecciones, tu voto siguió un camino seguro y se contó vigilado por ciudadanos y ciudadanos que fueron funcionarios de casilla, observadores electorales y representantes de los partidos políticos y de las candidaturas independientes. Votar es importante y una de tantas formas de participar por una mejor ciudad. Tú tienes más formas de participar por el viento de la ciudad, como la consulta del presupuesto participativo. ¡Infórmate! La ciudad es tu casa, participa siempre. Instituto Electoral del Distrito Federal. Los mejores jugadores están fuera de la cancha participando en Gana Gol, porque ganas desde 7 aciertos y es la quiniela con más ganadores en México. Gana Gol en los partidos más fácil. Y tú ya le hiciste. Bien, no está bien. Se lleva, se agrienta.